Bien, una de las mociones que se presentaron en el Pleno del pasado martes fue la correspondiente al Estadio de Sanologio. El Estadio de Sanologio es un estadio histórico de la ciudad de Córdoba, de los más emblemáticos junto con el Estadio Municipal de Nuevo Arcángel, y está en unas deplorables y lamentables condiciones para la plástica del deporte. El problema que tiene el Estadio de Sanologio es que es propiedad de un banco, es propiedad de Caja Sur, y a partir de ahí se hace muy difícil la intervención municipal. Desde la Gerencia de Urbanismo y desde el Instituto Municipal de Deportes estamos trabajando para poder tener un proyecto junto con Caja Sur que permita al Ayuntamiento de Córdoba y a la entidad de Caja Sur que se desarrolle un proyecto que adecente todo el estadio y que los niños que juegan allí, que hacen deporte, fundamentalmente los dos clubes, el Fray Albino y el Calahorra, pero fundamentalmente un club histórico como Fray Albino, pueda mantenerse en este estadio y los niños puedan jugar en las condiciones óptimas que se merecen. Es un trabajo muy complejo porque el banco hasta ahora no ha hecho muchas facilidades de cara a la solución del problema, pero entendemos que tarde o temprano, esperemos que mucho más temprano que tarde, tenga una solución este emblemático estadio de la ciudad.